El Tata Martino recientemente dio una entrevista muy diferente a todas las que había dado hasta ahora. Y de una vez te adelanto que es la mejor entrevista que ha dado en toda la bendita historia. No todo lo que dijo está bien, tampoco vamos a andar de barberos con el Tata. Porque en este canal decimos la verdad. Vamos a decir lo que dijo bien y lo que dijo mal, porque aquí vamos a hablar sin lamerle las botas a nadie. Así que ya sin tanto rodeo, vamos de una pa'l video. La verdad es que creo que ya nadie tiene esperanzas en el Tata Martino. Hace unos días se reveló la pre-lista para el Mundial y en esta lista Chichagot no aparecía. Así que ya podemos ir olvidándonos que el máximo goleador del tri se cole a Qatar. Y bueno, solo queda hacer coraje y patalear porque simplemente no se podrá hacer nada. Pero bueno, ese no es el tema principal de este video. Como ya dije, el Tata hace muy poco fue entrevistado. La verdad es que no sé qué medio de comunicación fue el que le hizo la entrevista, pero... Lo que les puedo decir es que las grandes televisoras Vendehumo como lo son y ESPN o Azteca no fueron. La verdad es que repito, no sé exactamente quién fue el que le hizo la entrevista, pero por la voz que se escucha... Me pareció que fue el que le hizo la pregunta al Tata donde él dice que nadie le había preguntado de fútbol en todo el proceso que estuvo frente al tri. ¿Recuerdan eso? Bueno, pues me parece que fue el mismo reportero quien le hizo esta entrevista. Ahora, si tú sabes quién fue el que le hizo la entrevista, ponlo en los comentarios para que todos nos podamos enterar. Me parece que el nombre del reportero es Antonio. Y para que vean que sí es cierto, aquí en un comentario fijado les dejaré el link de la entrevista para que puedan ir a checar que lo que digo es totalmente verídico. Y bueno, realmente no es relevante quién le hizo la entrevista, eso es lo de menos, pero yo tengo que aceptar que esta es la mejor entrevista que ha dado el Tata Martino. Una entrevista que si te gusta el fútbol te va a encantar, porque es una entrevista full fútbol. Y la verdad es que a mí me encantó mucho y por aquí quiero comenzar. Y es para decir qué gran trabajo aquel que le hizo esta entrevista. Repito, no sé quién sea exactamente para darle su merecido crédito, pero qué gran trabajo. Y gracias a esta clase de cosas es que es muy triste y hasta cierto punto repulsivo, lo que hacen las grandes televisoras que nunca preguntan ese tipo de cosas. Todo el tiempo las televisoras cuando invitan a alguien que sabe de fútbol, llámese la Volpe o por ejemplo Osorio que apenas lo entrevistaron. Qué clase la de este tipo la verdad. Y el exdirector técnico de la selección cuando le preguntaron algo acerca de los problemas de la selección, comenzó a dar una cátedra de fútbol. Pero es algo que da hasta gusto escucharlo. Da gusto escuchar a alguien que sabe de fútbol, exponer su forma de pensar y de ver al deporte. Pero los que se dicen ser periodistas y exjugadores, en este caso de ESPN, lo interrumpían porque no querían escuchar de fútbol. Ellos querían escuchar chisme, humo, culpable, señalar a alguien, etc. Y esto la verdad es que me causa unas náuseas que en serio digo, ¿por qué no dejan que el hombre se exprese? A mí por ejemplo que me encanta estar hablando de fútbol y también poder escuchar a los que más saben de fútbol. Disfruté mucho la percepción y la opinión que dio el profe Osorio. Ahora, esta entrevista que le hicieron a Martino le da 10 vueltas a todos los programas de fútbol en México. A todos, a todos. Es una entrevista 100% fútbol y que sin duda te recomiendo escuchar al final de ver este video. ¿Qué dijo el Tata Martino en esta entrevista? Bueno, son varios puntos, pero quédate hasta el final del video porque al final pondré la que para mí es la peor de todas y que sin duda te hará hacer coraje. Y vamos a comenzar con la primera que para mí es la que más me preocupa y me deja inquieto. Y es que lamentable México sufre mucho contra selecciones que tienen un fútbol muy directo. Creo que esto todo ya lo sabemos. Y le preguntaron al Tata que cuál era el antídoto a esta falencia. Y lo que respondió la verdad es que no me gustó nada. Y dijo que sí, efectivamente, esto es algo que se le complica a México porque ese es el riesgo del estilo de juego que tiene el tri. Que es pues el proponer en el campo, salir a buscar el partido, tener mucho el balón, salir jugando con los centrales y por consecuencia tener a los centrales a mitad de la cancha. Esa es la desventaja o más que desventaja, el punto donde se le puede hacer daño a un equipo que deja que sus centrales avancen conforme va progresando la jugada. Y lo que dijo el Tata es que no hay un antídoto para esta falencia. Y que la solución que él propone justamente es que los centrales y el contención también cometan la menor cantidad de errores posibles cuando vayan a realizar un pase o salir jugando por lo menos hasta que la pelota esté en tres cuartos de la cancha del rival. Para que de esta forma si el rival logra robar el balón haya tiempo de poder replegarse a defender y evitar un contragolpe que termine en gol. Entonces esta es la única solución que el Tata dice que ha trabajado con el equipo y es prácticamente que los centrales, el contención y los interiores no se equivoquen en errar pases hasta que la pelota esté en tres cuartos de cancha del rival. Algo que definitivamente a mi no me agrada porque en el mundial enfrente tendremos a un Lewandowski que presiona muy alto. A un Lautaro que es un perro de calle que es gracias a este recurso en gran parte que Argentina nos logró meter cuatro en el amistoso del 2019. Fue mayormente por errores en salida gracias a la presión alta del Toro Martínez. Definitivamente Araujo por ejemplo no deben de estar en el campo porque aunque es un central que tiene muy buena salida desde el fondo se suele equivocar con frecuencia en la presión alta. Así que la dupla que yo pondría sería a Moreno y a Montes porque Montes cuenta con un buen trazo largo y Moreno con una técnica que te haces en los pantalones. Y si pondría Araujo solo para la línea de cinco pero cuando se juegue con una línea de cuatro Moreno y Montes. Lamentablemente es por esta razón que Johan Vásquez no es tan considerado para titular por el Tata Martino. Porque no tiene buena salida y aunque es muy bueno en el uno contra uno y en el juego aéreo en el estilo de juego del Tata y en general de México es vital tener técnica y buena salida. El siguiente punto que dio el Tata Martino fue de que Edson Álvarez ya no es el encargado de ser la primera opción de pase para cuando México sale jugando. Y esto yo lo aplaudo enormemente porque aunque a mi parecer Edson en el Ayas demuestra que es un jugador con mucha clase y técnica en el tri suele equivocarse. Y es mejor que un interior como lo es Charlie, Luis Chávez, Guardado o HH sean los que bajen para ser la primera opción de pase para los centrales cuando México salga jugando. Y que Edson baje como un tercer central o directamente que solo salga a un lado como un interior atrasado. Esto definitivamente yo se lo aplaudo al Tata y ya se había tardado un poco en hacerlo. Porque como ya dije no sé por qué razón Edson cuando viene al tri se vuelve más agresivo y la técnica que demuestra en el Ayas semana a semana baja considerablemente. Bien ahí Tata. El siguiente punto que mencionaremos que dijo el Tata fue que en cuanto al esquema táctico y al estilo de juego el Tata no piensa hacer modificaciones muy notables. Es decir que de vez en cuando México podrá jugar con un 4-2-3-1 o con el 4-3-3. O contra Argentina por ejemplo con la línea de 5. Pero el estilo de juego seguirá siendo el mismo. Es decir que aunque el dibujo técnico pueda cambiar en teoría el estilo y la idea de juego siempre serán la misma. Así que ya pueden ir olvidándose que el Tata en el mundial pueda jugar con un 4-4-2 para poner a dos puntas en alguna emergencia. Porque ya dejó en claro que las únicas modificaciones que está dispuesto a hacer es poner una línea de 5. O sea agregar un central, agregar un segundo condición para el 4-2-3-1 y un media punta o un 10. Y pues su clásico 4-3-3 de toda la vida. ¿Qué opinas de que el Tata Martino no está dispuesto a cambiar el estilo de juego de México en ningún momento? ¿Estás de acuerdo con esto o para ti hay que adaptarse conforme esté reaccionando el rival? Ponlo en los comentarios. El otro punto muy importante que dijo el Tata es que a él sí le gustaría que México compitiera con otras selecciones aparte de las que están en CONCACAF. Y esto no por el nivel, sino para poder adoptar otra perspectiva en el campo de juego contra otras selecciones que toman un rol diferente. En cristiano, ok. Que México en CONCACAF todo el tiempo es el encargado de llevar los hilos del juego y sus rivales se mantienen en su campo a esperarlo. Y obviamente en los mundiales sí hay selecciones que buscan proponer en el campo. Y es aquí donde México tomaría el papel de esperar en su campo. Esto claro si fuera necesario. Pero como en CONCACAF no hay rivales así. Es decir, que todos los rivales de México son ratoneros. Y obviamente que un mundial no es el contexto ideal para tomar por primera vez el papel de esperar al equipo en tu cancha. Y en esto claramente estoy de acuerdo con el Tata. Los amistosos debieron hacerse contra selecciones que buscan proponer como Brasil, Países Bajos, España, etc. No contra Perú o Nigeria que bueno son selecciones que siempre toman un rol muy secundario en el campo. Y en esto claramente le doy la razón al Tata. Porque en octavos posiblemente te toque Francia que definitivamente es una selección que propone. Y si no tienes practicado el meter al autobús como que probar en un mundial, pues no es la mejor opción. Y tampoco el contexto adecuado. Eso obviamente es culpa de la federación. Y ojo, yo hablo de amistosos, no de Copa América. Porque ir a Copa América no sirve de mucho porque siempre se mandan planteles con jugadores que nunca van a jugar en el primer equipo. Y de esta forma no tiene caso ya que si puedes competirle a una selección con un plantel B o Sub-23, como que mucho que vayan a proponer, pues claramente no es así. Porque aparte en Sudamérica solo hay dos, máximo tres selecciones que asumen el rol de llevar los hilos del juego. Las demás solo se dedican a ratonear y a poner el autobús, así que no tiene caso. Yo hablo de jugar amistosos contra selecciones como Brasil o Alemania o España, etc. Que son selecciones que si toman el rol del partido. Y la última cosa que me parece importante mencionar que dijo el Tata es que él llevará a los jugadores a Qatar que considere mejor para su estilo de juego. No a los que estén en el mejor momento, sino a los que considere mejor para su estilo de juego. Aunque esos mismos jugadores ni tan siquiera sean titulares en sus equipos. Así que aunque hagamos berrinche, el Tata llevará a los que él quiera. Ya oyeron vacas sagradas con sentidos y becados, ya tienen su boletito para Qatar. Porque el Tata dijo que él defiende a toda costa a sus seleccionados y con ellos hasta el final. Le guste a quien le guste. Algo que definitivamente es algo espantoso. Pero mejor hasta aquí lo dejamos porque no quiero hacer coraje de más. Y bueno eso ha sido todo por este video. Gracias por acompañarme hasta este momento. Cuéntame que te pareció lo que dijo el Tata en esta entrevista. Y aquí abajo te dejo el video completo para que tú mismo lo escuches. Si te gustó el video deja tu poderoso like y suscríbete para subirte la moncaneta. Pero tienes que activar la bendita campana. Vamos, activa la campana que es gratis. Y no te toma más que un segundo. Y bueno, ya sin más que agregar. Tú y yo nos vemos en un próximo video.